En videos anteriores les comenté por qué no debemos usar condicionales if-else, por qué no debemos usar switch, y ahora les voy a decir por qué no debemos usar map. ¿Y qué otra alternativa tenemos a esto? Uno de los problemas de usar el map con string es que podríamos cometer errores como esto. Es muy fácil equivocarnos de esta manera. Una de las formas de corregir esto es usando los famosos enam, o también conocidos como enumerados. Empezamos declarando nuestro enam fruta y vamos declarando valor por valor. Empezamos por fresa, mango, manzana y plátano. Luego de eso reemplazamos el parámetro de entrada de string a fruta, y finalmente reemplazamos las llaves del map de string a tipo fruta. ¿Pero qué si te digo que esto podemos mejorarlo aún más? Y para eso vamos a usar el famoso enhanced enam, o enumerados mejorados. Esto lo soportan la mayoría de lenguajes modernos, y lo hacemos de la siguiente manera. A nuestro enumerado fruta simplemente le agregamos un constructor con un tipo de dato, en este caso es calorías. Luego de eso simplemente empezamos a definir los valores para cada enumerado. Y listo, ya tenemos nuestro enumerado mejorado. Ahora en lugar de estar evaluando nuestro enumerado con un map, simplemente hacemos la llamada al atributo que hemos creado. Y esta sería la comparación antes y después. Deja en tus comentarios si el lenguaje que usa soporta los enumerados mejorados. Y si te gustó el video no te olvides de suscribirte, dejar tu manita arriba para seguir creando este tipo de contenido. Y bye. ¡Suscríbete!